Yo soy Catarina Grece, parlamentaria europea de Francia y del Grupo Verde, por supuesto. Mi primera pregunta es, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Bueno, lo que voy a contestar es que el desafío no es a nivel de mi país o de mi región, sino que más bien es a nivel europeo para mí, como diputada europea, o a nivel mundial. Eso puede ser la contesta. El desafío que nos toca a nosotros es tratar de cambiar el modelo de desarrollo, tratar de ir hasta una sociedad con una distinta energía, una transición ecológica, lo que llamamos una transición ecológica, es decir, con un desarrollo basado, teniendo en cuenta la finitud de la planeta, de los recursos, y eso es un distinto desarrollo. Y para enfrentar estos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir? ¿Y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? Ok, desde mi punto de vista hay dos formas de conseguir esto. Hay una forma ciudadana, es decir, en las luchas, en las ONG, las asociaciones, los sindicatos, una movilización sobre este terreno y una movilización dentro de las instituciones donde estamos. Bueno, llevándolo a la cumbre de Hueselá, ¿qué tiene lugar en esos días en Santiago? ¿Qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos según tu opinión? Bueno, tengo la impresión que no va a salir justamente este modelo de desarrollo que nos gustaría con distintas inversiones para proyectos más pequeños, que no sean solo a la mano de las multinacionales, y teniendo en cuenta el límite de los recursos naturales. Pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.